Peppa Pig y los vaqueros. En el lejano este, unos caballos. Un escuerajito. Y una familia de granjeros. ¡Hola amigos! Soy Peppa Pig y esta es mi familia granjera. Hoy somos granjeros del oeste. ¡Piro, piro, piro! ¿Qué tal? Aquí está Papá Pig, George Pig, Mamá Pig. ¡Hola! Estamos pasando un día estupendo porque no ha venido todavía ningún forajido ni ha pasado nada malo. Así que aquí estamos arreglando nuestras plantas y nuestras cositas y tal y tal. ¡Hola granjeros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos! ¡Venid amigos! ¡Venid forajidos! Somos forajidos del oeste. A ver, me voy a poner por aquí. ¡Venid más forajidos! ¡Eh, bebe, 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 soy un forajido indio! ¡Hola, qué tal! ¿Qué mancha? ¡Eh, hola! Yo soy un forajido serif. ¡Colocaros ahí, familia de cerditos! ¡Uy! ¡Uy, lo que nos ha llamado! ¡Uy, lo que nos ha llamado! ¡Colocaros todos ahí! ¡En fila! ¡Nos hemos enterado que tenéis el niño también, el niño pequeño! ¿Dónde está el niño pequeño? ¡Aquí, aquí! ¡Soy George! Pues eso. ¡Que tenéis caballos! ¿Es así? Sí, es así. ¡Traedlos ahora mismo! Bueno, vamos a por ellos. ¡Hola, caballitos! ¿Qué tal? ¿Os traigo visita? ¡Tad tranquilos! ¡Pasad! ¡Porajidos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Bandidos! ¡Por aquí! ¡La, la, la! ¡Ah, estos son los caballos! ¡Muy bien! ¡Me gustan! ¡Me gustan! ¡Pasa tú también, el de las barbas! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Vengo a ver caballos! ¡Tatatiraritati! ¡Tatatiraritati! ¡Bueno! ¿Dónde están los caballos? ¡Ahí! ¡Ah, muy bien! ¿Y dónde están los demás cerditos? ¡Ah, es que no les ha dado tiempo a llegar! ¡Pasa, mamá Pig! ¡Que preguntan por ti! ¡Ponte por ahí al fondo! ¡Anda! ¡Pasa, papá Pig! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué cerco! ¡Me he puesto la pantalla! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Así me ven los forajidos! ¡Y George! ¡Aquí está George! ¡Vale! ¡George es el que cuida de los caballos pequeños! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Entonces aquí les podéis ver y les podéis acariciar! ¡Un momento! ¿Cómo que acariciar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nosotros no venimos a acariciar a los caballos! ¡Ah, no! ¡No! ¿Y entonces a qué venís? Venimos a robarlos a llevárnoslos a nuestra casa y a quitaroslos todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? Eso no lo había entendido yo ¡Un momentito, por favor! Mamá Pig, ven conmigo Sigo, hija Vamos a darle una lección a estos señores, ¿vale? Vale A robar nos dicen ¡Toma ya! ¡Tiki! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! ¡Hombre ya! ¡Tiki, tiki, 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 tiki! Y ahora vas a saber lo que es que te caiga mamá ¡Pique encima! ¡Ay, toma, tiki! ¡Ay, toma, tiki, tiki! ¡Ay, toma, tiki, tiki! ¡Ay, ay! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ay, ay, ay, luma, luma! ¡A mí me ha tocado el papá que es el más gordito! ¡Coin, coin, 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 coin! ¡Para que vuelvas a robarnos! ¡Pero bueno, qué tontitos! ¡Mira qué creen que podían robar a la familia Pig! ¡Ponky, ponky, 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 pon, ponky, pon! ¡No, no! ¡Por favor, parad ya! ¿Queréis que paremos? Pues prometed que nunca más nos vais a intentar robar ¡Lo prometemos! Prometed que nunca más vais a robar a nadie ¡Lo prometemos! Y ahora prometed que vais a dar de comer a nuestros caballitos durante un año ¡Lo prometemos! ¡Iji, iji, iji! ¡Mira qué contento lo han puesto! ¡Iji, iji, iji, iji! ¡Vamos allá! ¡Ya os podéis ir! ¡Iro rápido, hombre! ¡Vale, vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Que se me ha echado encima un cerdo enorme! ¡Qué miedo! ¡Bien! ¡La familia Pig ha ganado! ¡Yujuu! ¡Vamos a montar a caballo! ¡Vamos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!